¿Qué tal amigos? Yo soy Bárbara Crespo, bienvenidos a Datos 4.0. La red social Instagram pone en pausa sus planes de una versión de la plataforma para niños. Instagram está haciendo una pausa en los planes para desarrollar una versión de su servicio para menores de 13 años. Esto ocurre después de enfrentar una creciente presión de los legisladores a raíz del impacto que la aplicación tiene en los adolescentes. El CEO de la compañía, Adam Mosseri, explicó que aún mantienen su deseo de desarrollar este producto, pero que antes se tomará más tiempo para conocer las opiniones de los padres y maestros. La Organización de las Naciones Unidas informó que en los primeros cinco meses de este año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un alarmante 95% en algunas partes del mundo. La Organización Internacional señaló que la pandemia COVID-19 empujó a la pobreza extrema a 32 millones de personas en 2020, un año en el que tanto las economías en desarrollo como las desarrolladas resultaron fuertemente golpeadas, con los grupos marginados y vulnerables sufriendo el peor impacto. Esperan que con la reactivación del turismo se pueda ayudar a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. Después de casi tres años de arresto domiciliario en Canadá, la directora financiera de Huawei e hija del fundador del gigante tecnológico chino fue liberada y viajó a China tras años de tensiones diplomáticas sobre su caso. Wansu fue detenida bajo acusaciones de fraude en diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos cuando llegó a Canadá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró la petición de extradición que había solicitado contra ella, si bien sostuvo que continúa preparándose para el juicio contra Huawei, que todavía se encuentra en una lista negra comercial. La red social TikTok alcanzó la cifra de mil millones de usuarios mensuales activos a nivel mundial este verano. Entre los mayores mercados para la popular aplicación de videos cortos se encuentran Estados Unidos, Europa, Brasil y Asia. En casi mil millones de bolívares se ubicó la canasta alimentaria en el mes de agosto según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores Senda. Al cambio, una suma equivalente a 232,80 dólares. Aseguran que una familia requiere de 136 salarios mínimos mensual para poder cubrir sus gastos básicos en alimentación. 20 salarios adicionales respecto al mes anterior. Finalizamos con datos 4.0, un espacio para ponernos el día con noticias de economía y emprendimiento. Los invito a dejarnos sus comentarios en Instagram, arroba noticierobenevisión y arroba barbicrespo. Sigan con más de la presente emisión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.